Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Cristian y esto es Casual Variado. Ahora sí tengo los Recon 70 de Turtle Beach. Tienen drivers de 40 milímetros y un diseño increíble. Diseño militar como para jugar Call of Duty. Estás viendo Casual Variado. Ok amigos, aquí los tenemos los Recon 70 compatibles con todo. PC, con Xbox, con Nintendo Switch, con PlayStation. Vamos a tener, pues ahora sí que unos auriculares bastante ligeros. Voy a checar cuánto pesan. Tenemos almohadillas tipo piel. El micrófono se va a mutear o a silenciar cuando lo subimos. Y además tenemos drivers de 40 milímetros. Vamos a sacarlos de su caja. ¿Qué es lo que contiene la caja? Ya saben, como siempre, el manual con la garantía y una simple cajita de cartón. Obviamente venían en su bolsita de plástico y los auriculares. Vamos a checarlos. Ok amigos, pagué por este producto 815 pesos mexicanos. Así es, 815. Ahorita en Amazon ya están en 849. ¿Concuerda más o menos con lo que me costaron los Astro 10? Los Astro 10 normalmente cuestan alrededor de 1,100 pesos, pero los logré conseguir en 800 y cacho. Los JBL Quantum 100, por ejemplo, también están más o menos en 800, 840. Así que pues bueno, tenemos drivers de 40 milímetros en todos estos productos. La verdad es que están hermosos. A simple vista me gustaron muchísimo. Este diseño militar está increíble. Están bastante ligeros. Eso sí, la diadema no tiene refuerzo de metal, es de puro plástico. Y tenemos aquí los cables ligeramente expuestos, como pueden ver. Pero bueno, viene acolchonada. Esto de los cables expuestos no creo que vaya a ser ningún problema. Vamos a revisar si se pueden, ok, así los podemos estirar sin ningún problema. Los podemos doblar, pero no le haría más porque yo siento que este plástico sí se podría tronar. Y bueno, las almohadillas no están ni muy suaves ni muy duras. Eso sí, es imitación piel, por lo tanto les va a dar calor. Ahora sí que en días calurosos. Y el micrófono se va a desactivar cuando lo subamos y se va a activar cuando lo bajemos. En la parte de acá atrás tenemos el control del volumen. Y el cable va a ser un cable convencional de plástico que está incorporado. Ahora sí que al casco o al auricular es de 3.5 milímetros. Solamente les recuerdo que no viene un splitter para PC. Así que eso lo van a tener que adquirir por aparte. Yo afortunadamente tengo iMac y simplemente los conecto y me los detecta. Ok amigos, pues el lado derecho nos especifica una R. Y el lado izquierdo nos especifica aquí en chiquito una L. Ok, la L va del lado izquierdo. Vamos a ver qué tal. Me quedan exactamente a la medida. Quiero que vean que sí me entra perfectamente bien la oreja. Está perfectamente bien. La de allá me viene un poquito grande. Y el micrófono lo tenemos de este lado. Así que pues ahorita voy a hacer una prueba de micrófono de una vez. Pero quiero que vean que están hermosos. La verdad es que me gustaron bastante. Hubiera estado muy muy chido que tuvieran unos drivers de 50 milímetros. Pero bueno, vamos a checar en este momento qué tal el micrófono. Y pues qué tal se escuchan. Ok, en este momento estoy haciendo una prueba de micrófono con los Recon 70. Con los Turtle Beach Recon 70. Espero que me estén escuchando perfectamente bien. Es fácil de identificar la ruedita para subir y bajar el volumen. Y evidentemente si yo subo este micrófono, pues ya no me van a escuchar. Bueno, bueno, ya me deben de estar escuchando. ¿Y qué les parece si de una vez hacemos una comparación, por ejemplo, con los JBL Quantum 100? Los tengo por acá. Estos me costaron más o menos 830 pesos mexicanos. Me gustaron bastante. La verdad es que para el diario están perfectamente bien. Están bastante ligeros y también tienen drivers de 40 milímetros. Así que pues de una vez vamos a hacer la prueba de micrófono. Contra estos JBL Quantum 100. Y en un siguiente video voy a tener también los Astro 10. Para que no se pierdan ningún video en casual variado. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. En este momento estoy haciendo una prueba con los JBL Quantum 100. Los acabo de conectar a mi iMac. Y estamos probando el micrófono. Haciendo prueba de micrófono con los Recon 70 de Turtle Beach. Haciendo prueba de micrófono. Por lo pronto puedo decir que son bastante cómodos. Me agradaron estos audífonos. Y estamos haciendo una prueba de micrófono. Voy a alejar el micrófono en este momento de esta manera. Ok. Y lo voy a acercar nuevamente de esta manera. Para que ustedes chequen la diferencia. Vamos a ver qué tal la calidad del micrófono. Prueba de micrófono con estos Recon 70 de Turtle Beach. Prueba de micrófono en 3, 2, 1. Ok. Y me van a preguntar. Oye Cristian. ¿Puedo escuchar música con estos auriculares? Sí. Sí lo pueden hacer perfectamente. A mi parecer suena muy agudo. Lo que pueden hacer es abrir el ecualizador. Yo por ejemplo siempre utilizo Spotify o Apple Music. Pero bueno. En este caso Spotify tiene su ecualizador. Y pues simplemente le aumentan los graves. Y listo. No hay nada que un ecualizador no pueda solucionar. Aquí me tiene bien clavado. Soltando las penas en un bar. Call me Insidious, sadistic, narcissistic, demon child. But tell me what's in the name, tell me it's all the same. No hay imposibles para mí. Juntos con Dragon Ball Super. Che nos ama, se impresionará. Ok. Después de haber escuchado música. Les puedo decir que suben bastante el volumen. Y que al máximo no se me distorsiona. Así que eso está bastante chido. Ok amigos, Nintendo Switch. Siempre lo repito en mis videos. La Nintendo Switch nos limita un poco el volumen. Pero va a ser suficiente. O sea, si le vamos a poder subir lo suficiente. Y la verdad es que pues aíslan bien las almohadillas. Lo básico, lo normal. Lo que tienen que aislar. Y los sonidos, por ejemplo, ahorita jugando Mario Kart. Se van a escuchar bastante bien. Tenemos de repente la separación estéreo súper, súper buena. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a sacchar a título. A continuación. Ok amigos, pues en este momento ya estoy conectado a la PlayStation 5 Sin ningún problema, ya escucho todo a través de los auriculares Y voy a poner un poquito de Call of Duty Por ejemplo, algo bueno en Call of Duty es que vamos a poder más o menos ecualizar estos auriculares Así que podemos ponerle cine en casa o potenciar los bajos Y eso está bastante bueno ¡Gracias! Ok amigos, con Xbox Series X mismo procedimiento, conectamos nuestros auriculares al control Y lo que siempre hago es comenzar con una prueba de micrófono Así que nos vamos en el menú a los grupos y chats Nos vamos al chat, voy a abrir uno que ya tenga por acá Y en este momento vamos a hacer la prueba con el micrófono Ya debe estar activado Vamos a grabar Hola, yo soy Cristian, están viendo Casual Variado Y estoy haciendo una prueba de micrófono con los Recon 70 en Xbox Series X Hola, yo soy Cristian, están viendo Casual Variado Y estoy haciendo una prueba de micrófono con los Recon 70 en Xbox Series X Muy bien, pues ahí tienen la prueba de micrófono con Xbox Series X por si quieren jugar en línea o mandar notas de voz Ahora sí, vamos a abrir algún juego Ok, les recuerdo que con Xbox Series X se pueden ir a la configuración de audio Y yo lo dejo en Windows Special Audio Lo que pasa es que DTS y Dolby cobran una suscripción, una membresía Y pues la verdad es que me duele el codo Prefiero dejarlo en Windows Special Audio Ok amigos, ¿qué es lo que pienso de estos auriculares Recon 70? La verdad es que yo en cuanto los vi, sí dije Wow, ese diseño está hermoso Están muy muy bonitos Me encantó que sean pues con diseño militar, digámoslo así Para jugar Call of Duty está fabuloso Eso sí, como son drivers de 40 milímetros Por lo general, todos los que he probado suenan un poco muy agudo Y repito, en Call of Duty podemos entrar a la configuración de sonido E intensificar los bajos Eso es algo bueno Porque en general, si ustedes quieren ver, es más, una película Pues las explosiones y los disparos a mi parecer Les va a faltar ese punch, ¿saben? Entonces pues para ciertos juegos que se puedan meter a la configuración de sonido Y modificarle, eso está bastante chido Pero no se puede en todos Ahora sí que va a ser cuestión de gustos Ya ustedes decidirán si les gustó el diseño de estos Recon 70 También los hay en blanco, por ejemplo También con camuflaje y todo Están bastante chidos Ya subieron de precio La verdad es que yo los conseguí más económicos Pero bueno, ahorita están en 849 pesos mexicanos Honestamente están bastante buenos Yo creo que para el diario van a estar bastante bien Próximamente amigos, para que no se lo pierdan y se suscriban al canal Voy a tener estos Yeyan Proud Series 3500 Me lo pidieron por ahí Y además de todo ya pedí los Astro 10 Los Astro 10 me llegaron en un empaque ecológico A mi se me hace que ya estaban abiertos y que los devolvieron Pero que la caja ya estaba en malas condiciones Así que pues conseguí estos Astro también más o menos en unos 800 pesos mexicanos Porque venían en su caja ecológica Entonces pues suscríbete al canal Activa la campanita, las notificaciones Y no te pierdas próximamente también el video de los Astro 10 Yo soy Cristian Estás viendo Casual Variado Y nos estamos viendo en el siguiente video